Esta mañana fueron presentados los resultados de las acciones efectuadas por las instituciones que conforman el Observatorio Nacional sobre las Drogas 2017 respecto del combate de las adicciones y el tráfico ilícito de estupefacientes en el país, a la vez que se aseguró que próximamente se ofrecerá una actualización política para el tratamiento de esta problemática. Las cifras significativas están vinculadas con la erradicación de sustancias prohibidas, los procesos judiciales por tráfico de estupefacientes y bienes extinguidos a narcotráfico. Además, se conoció el avance en la preparación de la Política Nacional para el abordaje de las drogas y adicciones, la cual sustituirá a la actual, vigente desde el 2009. Esta renovada guía será presentada en la próxima sesión ordinaria de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, CATID. Rafael Sánchez, secretario ejecutivo de la CATID, aseguró de que esta es una herramienta que va a permitir hacer comparativos de prevalencia en consumo de distintas sustancias, entre otras cosas. Al respecto, el vicemandatario Jafet Cabrera precisó que se debe de involucrar al Ministerio de Educación para generar una estrategia interinstitucional que permita combatir las adicciones y así las niñas, niños y jóvenes no se involucren en las drogas, sin olvidar que el tabaco también está haciendo daño a la población. Algunos de los datos presentados revelan de que el año pasado fueron erradicadas 417 millones de matas de amapola, 6.003 matas de marihuana, también se incautaron 13.6 toneladas de cocaína, 4.400 gramos de crack y 47.94 kilogramos de heroína. Mientras que los bienes incautados al narcotráfico fueron 295 vehículos, 4 aeronaves, 20 embarcaciones, 172 armas de fuego, 5.475 municiones, 183 tolvas y 6 granadas. Asimismo, fueron detenidas 3.182 personas por distintos delitos asociados a la producción, venta y consumo de estupefacientes. Se dictaron 763 sentencias por los jueces competentes, de las cuales 711 fueron condenatorias y 52 absolutorias. Por último, fueron incinerados 15.570 kilogramos de cocaína y 1.216 gramos de marihuana, entre otras sustancias. Para DCA TV informó Noé Pérez.